Inició en la Arena Ciudad de México el First Global Challenge, evento que por primera vez se llevará a cabo en nuestro país. La organización del empresario e inventor Dean Kamen organizará desde el 15 hasta el 18 de agosto una serie de torneos con el objetivo de despertar la pasión por la ciencia y la tecnología. Más de mil jóvenes provenientes de 160 países acudieron al llamado científico, aplicando sus conocimientos a favor del medio ambiente a través de la construcción de un robot. La competencia implica forjar alianzas con otros países e intercambiar ideas de acuerdo a las ventajas de cada participante, complementando de esta forma sus conocimientos y demostrando que juntos se puede generar un cambio profundo. Este año los desafíos se agruparon en cuatro temas, como la sustentabilidad, la salud, la seguridad y calidad humana. Al respecto, el equipo mexicano compuesto por Ángel Verdeja, Jorge García, Hernán Sánchez, originarios del estado de Chihuahua y Santiago García y Frida Sosa de la Ciudad de México, construyó un robot capaz de alimentar plantas de energía a escala y desarrollar un plan de transmisión a partir de un kit estándar. Con información de Monserrat Ornelas e imágenes de Eric Gómez, Notimex.